El partido entre los Rayos del Necaxa y los Gallos de Querétaro Corría el minuto 62 del partido entre los Rayos del Necaxa y los Gallos de Querétaro, cuando el árbitro detuvo el encuentro y los jugadores se dirigieron hacia el centro del campo para formar un círculo entre todos y mostrar su rechazo a la violencia. Esto tras los lamentables hechos ocurridos el pasado sábado 5 de marzo en el estadio La Corregidora durante el partido entre los Gallos y el Atlas. El mensaje de paz también se dio desde las bancas donde futbolistas y miembros del cuerpo técnico de ambas instituciones se dieron un cálido abrazo antes de que el compromiso se reanudara en el Estadio Victoria. Lo anterior se une a otro tipo de iniciativas, como la del Clásico Nacional entre Chivas contra América, donde los dos equipos han lanzado una invitación para que el público que acude al Estadio Akron, vista de blanco. Se espera que para el resto de la jornada existan más acciones de este tipo, pues el gremio futbolístico mexicano se encuentra unido una pro de la armonía. ¡Gracias!